Hola yo soy Clara Varela que soy la médico que coordina la unidad de cirugía capilar y de tratamientos médicos capilares de Vizcaya y estoy aquí para resolver tus dudas tanto de falsos mitos como si tienes dudas en cuanto a la cirugía o tratamientos capilares que se realizan. En la alimentación sí que se podría decir que influye en la calidad más que en la caída del pelo porque una alimentación saludable es necesario para que el organismo esté sano y al final si la alimentación no es correcta sí que el pelo se puede ver afectado por ejemplo cuando hemos tenido COVID se ha visto que una caída de los depósitos de zinc por ejemplo que es algo bastante frecuente con el COVID afectaba directamente al pelo esto si lo pasamos a la alimentación si no estamos teniendo una alimentación completa sí que el pelo se puede ver afectado que pierda calidad e incluso que haya más caída pero no es que la alimentación en sí afecte sino una correcta alimentación. El tabaco también afecta al pelo porque al final el tabaco va a afectar a una correcta oxigenación y a una correcta función o función de los vasos de los capilares entonces si unos capilares están dañados por el tabaco y no se está haciendo una oxigenación correcta del organismo pues al final el pelo también se va a ver afectado porque es un órgano vivo. Eso influye más en la en el aspecto del pelo porque al final el bulbo el órgano vivo del pelo está dentro de la piel y lo que hacemos tanto como puede ser con la forma de lavado o con tratamientos más agresivos tipo tintes peluquerías afecta más a la parte externa a las células muertas que vemos que al final es el tallo piloso lo que llamamos pelo nosotros eso no está vivo entonces todos los agentes externos que usemos van a afectar a esa parte por lo tanto al pelo en sí no lo está dañando pero a la calidad al aspecto de ese pelo sí pueden producir una fragilidad del tallo piloso del pelo que nosotros vemos y eso sí que puede traducirse en que el pelo se rompe está más frágil no está tan bonito pero a lo que es al órgano a la fuerza con la que crece el pelo no le está afectando pero al final si estamos siendo muy agresivos esa calidad de las células muertas que nosotros vemos si se va a empeorar al final el pelo tiene distintas capas nosotros estamos rompiendo esas capas que van a ir haciendo que se vaya abriendo como si fuese si pensamos en las tejas de un tejado sin yo rompo esas tejas y se abre eso se va a romper un poquito se va a ver de peor calidad el pelo en su parte externa también tiene como unas tejitas que si yo estoy siendo agresiva y lo estoy partiendo con tintes o con cualquier producto externo que sea agresivo se va a abrir y por eso vemos el pelo encrespado el pelo como roto pero ya te digo esos son agentes que van a afectar al aspecto del pelo no a la calidad del pelo en sí porque está profundo dentro de la piel y ahí no llegan los tintes sí que hay personas que no dan como un par de meses al año más caída que nosotros lo llamamos el fluvio telógeno que es una caída natural nosotros si pensamos en los animales también vemos que hay épocas de cambio de pelo en los seres humanos es cierto que no cambiamos tanto el pelo pero sí que hay una fase más acentuada de caída como un par de veces al año y sobre todo la gente lo nota más en otoño pero es un fluvio telógeno normal fisiológico que no va a repercutir en que es el pelo luego no se vaya a recuperar o sea es una fase más acentuada de caída dentro de lo normal realmente hay diferentes tipos de alopecia hay unos tipos de alopecia que son más frecuentes en hombres y otros más frecuentes en mujeres pero al final tanto hombres como mujeres suelen sufrir el mayor o menor grado algún tipo de alopecia la alopecia androgénica en la que es hormonal está más aceptada o más concienciada en la sociedad que le pasan más frecuentemente a los hombres pero también le pasan muchas mujeres incluso hay un pico muy acentuado a los 30 35 años en mujeres y otro muy acentuado los 50 55 en los que vemos que hay un porcentaje bastante considerable de mujeres que sufren alopecia androgénica que es la típica de los hombres también es cierto que hay un tipo de alopecia por ejemplo una alopecia frontal fibrosante que son mujeres que van perdiendo hacia atrás el pelito que eso lo vemos mucho en mujeres de mayor edad 60 65 que la línea de implantación se le va haciendo cada vez más hacia atrás eso es muy típico de mujeres y menos típico de nombres lo que pasa que ya te digo que la alopecia está como más aceptada en el varón y cuesta un poquito aceptar que es bastante frecuente también que suceda en mujeres hay algo que preguntan mucho las personas en general que si es verdad que la gorra los sombreros los cascos van produciendo que la alopecia se puede incluso acentuar o que sea la causa de alopecia y es otra vez lo que estuvimos hablando antes al final todo lo que haga presión de manera externa va a provocar una pérdida de calidad del pelo que vemos fuera pero al bulbo al órgano que está dentro de la piel produciendo el pelo no le va a afectar entonces es un falso mito de pues eso pensar que gorros sombreras cascos van a hacer que el pelo se pierda de manera más rápida porque para nada y también otro mito que la gente pregunta mucho es el tema de las coletas las trenzas si todos esos peinados atracción pueden producir una pérdida de pelo y eso sí que es cierto que las coletas muy tensas o las trenzas tipo como las chicas africanas que se hacen esas trenzas tan tensas en el pelo una y otra vez ese pelo sí que está viéndose afectado desde la raíz porque está mucha tensión y ahí sí que es cierto que existe una alopecia traccional que va atrofiando ese bulbo va estropeando ese bulbo y sí que puede terminar por hacer que eso desaparezca por completo eso sí que es cierto que ocurre o sea que ahí si estaríamos en un mito cierto que serían las coletas las trenzas los peinados con mucha atracción de manera repetitiva que ahí sí que es mejor hacer que el pelo esté un poco más suelto no tan tenso y un falso mito sí que sería el que hemos hablado de los cascos las gorras los peinados pues esos con pañuelos ahí sí que es cierto que para nada afecta al pelo